Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Después de cada actividad, el día de hoy vamos a comenzar nuestra actividad que tiene como nombre troto con saltos, ¿sí? Saltos con impulso vamos a hacer el día de hoy. Antes de comenzar nuestra actividad vamos a ponernos de pie para realizar nuestro caleta. Muy bien, vamos a comenzar a trotar al borde de todo nuestro material. Excelente, muy bien. Vamos trotando. Comenzamos a trotar. Y nos volvamos en el medio. Y vamos a hacer elevación de brazos arriba. Laterales, ¿sí? Muy bien, ahora cambiamos de trabajo y hacemos lateral, derecha, izquierda. Ahora vamos a hacer 20 polichinesas. mano, mano, orejo, cuatro, tres, cuatro, ocho, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, seis, siete, siete, ocho, nueve. Comenzamos con nuestra actividad del día de hoy, que tiene como nombre trotón, que realiza saltos con impulso. Vamos a comenzar a trotar con nuestro material, que tenemos nuestros cosillos, tenemos nuestras botellas y nuestros bastones elaborados de papel. Bien, comenzamos a trotar en su saco. Muy bien. Y ahora comenzamos con nuestros saltos con impulso. Recuerda que debes de caer con la parte de adelante, con las puntas, no con el talón. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pasamos al siguiente trabajo acá. Lo mismo. Uno. Retrocedemos. Adelante. Dos. Retrocedemos. Tres. Retrocedemos. Tres. Cuatro. Y nos ubicamos ahora en nuestras botellitas. Dos. Salto con impulso. Tres. Muy bien. Retrocedemos. Otra vez. Retrocedemos. Salto. Retrocedemos. Y por último. Muy bien. Lo que estamos haciendo el día de hoy es también parte del atletismo, lo que son saltos con impulsos. Te recuerdo que después de dejar la actividad, debes de lavarte correctamente las manos. Asimismo, recuerden enviarme tus evidencias en la fecha establecida. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.